Hola amigos, estamos en Fray Luis Beltrán, plena Ruta 11, plena Avenida San Martín. Ha pasado algo sumamente desagradable, una tragedia para los símbolos del pueblo. Les voy a mostrar en este momento, no se asusten, pero no está más la pasarela, la famosa pasarela de Fray Luis Beltrán. Y están viendo en pantalla también al intendente de la ciudad, Mariano Cominelli, con quien vamos a conversar para preguntarle qué sucedió. Mirá, básicamente algo sencillo e increíble a la vez. Un camión que venía circulando de norte a sur, venía con la batea levantada, una batea de 30 toneladas, o sea una batea grande, alta, y se llevó puesta la pasarela, la derrumbó. Por lo que se ve a simple vista, no solo falta el tramo principal de arriba, sino que la estructura en los costados ha quedado bastante dañada. Dañada, sí, dañada, dañada y, bueno, ahora va a venir una, sobre todo la de este lado, se salió de la cuña. Imagínate que tomo la cámara, vamos a hacer unos acercamientos. En la columna aquella se ve que la pasarela se salió de la cuña originaria, así que entre las dos y media y la una va a venir una grúa de gran porte para llevarla cinco centímetros hacia el oeste, hacia la cuña originaria, ¿no? Para dejarla en el lugar que estaba, en la medida de seguridad. Y bueno, la respuesta, estoy viendo que hay personal municipal, hay bomberos, la respuesta fue inmediata. No, inmediata, inmediata, desde las tres de la mañana que estamos trabajando con personal municipal, el Poder Ejecutivo. No habíamos dicho el horario en que sucedió esto. Las tres de la mañana. El Poder Ejecutivo, concejales, personal municipal y de la Municipalidad de San Lorenzo. Yo agradezco muchísimo al Leo, que nos facilitó maquinaria también, de la Municipalidad de Bermúdez, los bomberos voluntarios, empresarios locales, la empresa provincial de la energía, a todos, todos. Sí, porque el camión, escuché que venía ya arrastrando, arrancando cables, manzanas antes. 400 metros, calculamos nosotros antes. Bueno, ahí se ve cómo van a sacar el último tramo de enrejado para que la grúa después pueda trabajar. Así que bueno, nos dejó sin pasarela este muchacho y nos hizo retroceder 30 años en materia de seguridad vial, ¿no? La pasarela cumplía 30 años el año que viene, ¿no? ¿Qué edad tenés? 43. Claro, estás desde tu niñez, estás viendo la pasarela acá. Es parte de la ciudad la pasarela, es un símbolo, un signo. Claro, esta pasarela se inauguró en el primer mandato de Jorge Monasterolo, que es el presidente del consejo actualmente. Una gestión que hizo ante el Gobierno Nacional y... Bueno, y que nos pone ahora en la misma situación porque los beltranenses necesitamos muchísimo esta pasarela, esta obra y la iremos a gestionar como en su momento Jorge, ante Nación o ante Provincia, porque es de extrema necesidad. Acá atrás está la 6.370, la escuela primaria del Arsenal, que todos conocemos como el Arsenal, el general Pablo Riccieri. Funciona el Instituto 22, el Instituto Terciario. La escuela taller. La nueva plaza, Eva de Beltrán, todo lo cual hacía que esta pasarela fuera absolutamente útil y necesaria para poder pasar la Ruta 11 sin peligro. Claro, es sumamente usada por los alumnos todos los días. Tal cual, desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Me decías que van a volver a gestionar, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Los tiempos? Los tiempos siempre son contrarios a las necesidades, ¿no? La necesidad es ya volver a tener la pasarela. Por suerte, la falta de circulación de niños como consecuencia de la pandemia nos da un poco de tiempo, pero lo que sí no vamos a poder esperar son los trámites administrativos y judiciales, que como abogado sé que no representan muchas veces una solución por las demoras y el transcurso del tiempo. Pero han entrevistado al camionero, ¿tiene un seguro que pueda hacerse cargo de esto? Espero llevarme una sorpresa y que la responsabilidad social empresaria que tanto se dice y nunca aparece en una cuestión de utilidad pública como esta pueda parecer y ayudar no a un intendente, sino a la comunidad de Fray Luis Beltrán en su totalidad. Como decías, porque en este momento está severamente dañada la seguridad vial que habían tenido durante tanto tiempo. Claro, está bueno eso que decís, porque las compañías de seguro se benefician de toda medida de seguridad vial porque es una manera de reducir los riesgos, con lo cual estaría bueno que tomen nota de este dato tan importante que vos mencionás, ¿no? Esta es una medida, una obra tendiente a mejorar la seguridad vial. La verdad que te veo, se te escucha triste. Es una obra muy simbólica y emblemática para los beltranenses y a quienes todo le cuesta mucho, perder lo poco que tenemos nos duele profundamente. Cada pasito para adelante que damos nos cuesta un montón y en este caso volver a la situación en la que estábamos nos va a costar muchísimo. No obstante lo cual, como beltranense que soy, sé que lo vamos a lograr. Así será. Muchas gracias por la nota y los mejores deseos que se pueda resolver cuanto antes. Te agradezco muchísimo. Gracias. Conversábamos con Mariano Cominel, intendente de la ciudad de Félix Beltrán, en este momento de dolor, porque la pasarela es un punto muy querido, muy querido, como decía, inaugurado durante la intendencia de Monasteo, lo que actualmente es concejal, presidente del consejo. Un camión durante la madrugada, venía, no se sabe cómo fue, pero venía con la batea levantada, venía arrastrando los cables y cuando llegó acá, chocó y tumbó la famosa pasarela de Félix Beltrán. Reportando para ustedes, Gabriel Gómez Fiori, Nueva Región. ¡Gracias!